Voy a contar la vez que me hice la vasectomía. Fue en el 2022, a mediados de año, calculable que más o menos entre junio, julio, por ahí, en el cual yo me decidí por fin hacerme la vasectomía. Esto era un deseo que yo tenía desde muchos años atrás. Para los que no saben, la vasectomía es una operación que se le hace al hombre en la que se le cortan los conductos diferentes, que es donde salen los espermatozoides. Con esta operación no podés tener más hijos. Yo estaba decidido a hacerme esta operación de una vez por todas. En otros países existe la vasectomía reversible, en la que los conductos te lo atan y después cuando vos querés te lo desatas. Y también está la vasectomía irreversible, que es en la que te lo cortan y no hay marcha atrás. En Argentina solamente está la vasectomía irreversible, así que esa fue la que me tocó hacer. Todos estos estudios me los hice en un hospital público porque, si, yo no tengo un mango. Economía argentina, muchachos. Así que fui al hospital público de Moreno. Conocido por ser un putísimo backroom. O sea, no te jodo, vos entras a ese lugar y te perdés. Así que bueno, yo fui tranquilo, saqué turno con el urólogo y después de ir con el urólogo yo le conté. Mirá, no me quedo a hacer la vasectomía porque no quiero tener más hijos, que ta 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 ta. Dato, ya había ido al urólogo antes cuando yo tenía la obra social y me dijo la misma charla que vas a escuchar, seguramente si vos también te querés hacer la vasectomía o si te querés ligar las trompas, ya te doy por adelantado que esta charla la vas a tener y te la van a decir no solo el urólogo, sino también en guardia, sino también la que te da el turno, sino también tus familiares, tus amigos. Todo el mundo te va a decir lo mismo. Ay, pero sos muy joven. Ay, pero mirá si después te volvés a juntar. Mirá si después te arrepentís. No, pero, o sea, no. Y yo en un momento, bueno, me lo creí y dije, está bien, puede ser, hasta que vi el precio de los pañales. Cuestión, que cuando aprendí la obra social no me quedo de otra que ir a un hospital público. Fui el urólogo, me dio la charla de siempre, ta 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 ta. Pero me dijo que primero me tiene que hacer varios estudios antes de hacerme la operación. Yo hice un estudio para ver cómo están mis genitales y un análisis de sangre. Para los que no lo sepan y no vieron mi video de tops de fobias propias que yo tengo, yo le tengo fobia, pánico, terror a las agujas. Así que ya te das una idea de cómo fue el día en el que me tuve que hacer los análisis de sangre. Por suerte me acompañó mi pareja, me fui a sacar sangre y salí pálido. A la siguiente semana volví a buscar los resultados. Esos resultados se los tuve que presentar al urólogo. Después de eso tuve que sacar otro turno con el urólogo. Entro a la sala y estaba el urólogo y un doctor. Y me dice, a ver, acostate en la cama y bajate los pantalones. ¿Cómo? Sí, bajate los pantalones, pibe. Entonces me los bajo. El boxer también, pibe. Uy, no. El chabón empieza... El chabón se pone un guante y empieza como a apretar, como a masajear, no sé, así... Pero, ¿por qué le estuvo así? ¿10 segundos? Y dijo, sí, sí, está bien. Bueno, ya te puedo decir. ¿Ya está? Sí, 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 ya está, ya está. Bueno, ¿y ahora qué prosigue? Las operaciones las vamos a estar haciendo el mes que viene. Vos dejanos tu número, que después te vamos a llamar para decirte la fecha y la hora en la que tenés que estar acá. Y te vamos a dar las condiciones y todo lo demás. ¿Ok? Ok, dale. Así que, bueno, salgo después de que me manosearan los huevos sin mi consentimiento y dije, bueno, supongo que en una semana o dos ya va a estar, ¿no? En una semana o dos me van a llamar, ¿no? En una semana o dos, ¿no? Estaba de lo más tranquilo en mi casa ya me había olvidado del tema de la septomía ya había dado por hecho de que no me lo iban a hacer de que no me iban a llamar nunca más de que solamente anotaron mal mi número había ido varias veces antes para ver si estaba el urólogo para ver si estaba todo en orden porque era raro que no me llamasen justo al día siguiente de haber vuelto a ir para preguntar qué onda me llamaron y me dijeron de que vaya el día miércoles a las 6 de la mañana que a las 7 me iban a operar que vaya sin comer y sin haber ingerido agua y dije, joya, es el momento te juro que casi ni dormí esa noche porque estaba recontransioso nervioso sin saber qué carajo iba a pasar pero bueno esa mañana me acompañó mi pareja y me acompañó mi papá a hacerme el aguante vamos Diego, vamos Diego que voy a poder vamos que hoy salí de acá castrado bueno, ¿Diego Márquez? sí, 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 soy yo ok, tome haciendo que en unos momentos lo van a llamar para la operación ok, está bien no somos muchos en la sala a lo sumo somos 4 o 5 así que no creo que tenga que esperar mucho ¿verdad? son las 7 de la mañana supongo que 7 y media ya me van a atender, ¿verdad? ¿verdad? luego de estar 2 horas y media esperando me llaman por fin y me mandan para una sala toma esta bata este barbijo y esta bolsita para la cabeza y sacate toda la ropa colgala acá y anda directamente para la sala de operaciones bueno, ok me desvestí dejé mi pertenencia mi celular me saqué esta foto toda fachera compartí esta imagen de un sabio y prebacectomía para que no tengas hijos este año señor Márquez por favor pase a la sala de operaciones ok voy caminando si tranquilo hola que tal hola que tal doc era un doctor y 3 enfermeras tome asiento por favor ok bueno, está bien supongo que van a meter anestesia ¿no? porque así no me va a doler ¿no? voy a estar dormido ¿no? ¿no? si, 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 si tranquilo que te vamos a poner anestesia local ah ok, perfecto yo no sabía lo que era anestesia local no pensaba que local hacía referencia del lugar donde te van a anestesiar yo pensé que local se refería del lugar geográfico o sea, yo pensé que se refería a la anestesia que usan en ese hospital en específico no sé una anestesia casera que se yo boludo la anestesia de la casa me di cuenta que no era así en el momento que agarran uno de mis testículos y posteriormente saco una jeringa lo pálido que me puse el dolor que sentí porque bueno te pinchan un huevo literalmente pegué la suspirada más profunda de toda mi vida les juro por dios que se me estaban por comprimir los pulmones iban a implosionar en cualquier momento luego de eso me dicen ok vamos a proceder con la operación a partir de ahí no sentí nada no sentí el corte del bisturí yo me sentí tranquilo hasta que luego me di cuenta de que el corte no lo iban a hacer con un bisturí en el momento que veo abajo mío a ver qué onda veo que uno de los doctores saca un soplete yo digo para qué carajo me van a hacer y escucho es raro porque estaba anestesiado pero a la vez sentía dolor cómo les puedo explicar el dolor para los que son hombres traten de agarrarse un huevo con la yema de los dedos del índice del pulgar así o sea agárrense uno solo y aprieten ese es el dolor que yo sentía pero mucho más fuerte la estaba sufriendo hasta que en un momento se me escapa una patada del dolor que le encaje en la cara de una enfermera no no me cago a pedo me dijo me acabas de patear la cara sí porque eres extranjera después de unos 3 minutos dijeron bueno ya hicimos uno ahora vamos con el otro otra vez me empezaron a quemar no sé por qué carajo quemaron tan mal encima la enfermera me dice no es que no sientes dolor seguramente te da miedo el sonido sí es el sonido no pelotuda siento dolor me está doliendo termina cosen y yo me quedo mirando el techo completamente petrificado muerto traumatizado y luego una de las enfermeras me dice viste que no fue tan malo sí sí después de eso agarra unas pinzas agarra algo de un recipiente saca el pedazo del conducto de frente que me cortó y me lo muestra me lo pone en la cara me dice mirá esto te sacamos y yo me quedo así y hay un silencio como de 10 segundos no te da impresión esto no sí me da impresión uy bueno perdoná igual acá está el otro mirá te va a doler un poco así que espera un ratito para que te demos las indicaciones hielo en esa zona todo el tiempo si te duele tómate algún desinflamatorio un paracetamol para aliviar el dolor porque te va a doler los primeros días te van a doler así que bueno anda a cambiarte y esperamos en la sala ok para eso ya eran las 10 yo no me sentía tan adolorido sinceramente yo esperaba ahí en la sala diciendo bueno unas horitas y después a eso de las 2 y media voy a ir a la estación para ir a buscar a Naomi y la voy a llevar al jardín porque en ese entonces Naomi iba al jardín a la tarde total no me está doliendo tanto total ahora me van a atender ¿no? 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 ya fue me voy a la mierda tengo que ir a llevar a Naomi me paro doy dos pasos era horrible el dolor que sentía para describirte como era el dolor es como si me estuvieran pinchando golpeando y quemando a la vez era 3 tipos de dolores en una misma zona tuve que salir cojeando ¿no te parecían las viejas esas del GTA San Andreas? caminan todas chuecas bueno así estaba caminando así en el hospital en la calle no podía caminar ya fue viejo pide un auto y vámonos a casa por favor que me estoy muriendo por favor papá papá así que bueno pedimos un auto fui a mi casa le tuve que decir a la mamá de mi hija que no me sentía bien llegaba un punto del dolor y me daban ganas de vomitar era tanto el dolor que se me revolvía el estómago las siguientes dos semanas me la pasé poniéndome hielo no me podía mover no podía caminar bien con el tema de los puntos se me salieron solos no tuve que teronear y nada se salen solos y bueno ya pasó más de un año de mi operación de la vasectomía la verdad que quedé bastante satisfecho puedo dar palabra diciendo de que sirvió no me estafaron no pasó nada ahora ustedes estarán preguntando luego de un año de haberme hecho la vasectomía me arrepiento de haber tomado esta decisión por momento me lo cuestiono estando ya junto con mi pareja siendo tan felices proyectando tantas cosas juntos por ahí cada tanto se me cruza el che el eu quizás tomé una decisión muy apresurada quizás hubiera estado lindo haber esperado un poco más sabiendo que con esta persona voy a pasar el resto de mi vida quizás sería algo lindo el poder crear algo junto con esta persona tan especial que es para mí el poder formar una familia ya tenemos nuestra familia pero el dar vida a un ser hecho con el amor de las dos personas creo que es algo es algo que no voy a poder experimentar en lo que queda de mi vida pero bueno después veo lo que sale en la ropa lo que salen los pañales lo que sale en la leche en un trilón y sobre todo lo que sale en el colegio privado no 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 tomé la mejor decisión al menos para vivir en este país creo que tomé la mejor decisión no me arrepiento de nada así que bueno gente esta fue la anécdota de cuando me hizo la vasectomía espero que les haya gustado si ya sé que hace mucho no subo anécdotas pero bueno me da paja sinceramente porque lleva mucha edición mucho tiempo en la computadora esos tipos de videos en los que yo le agarro demasiado cariño y tienen que estar bien editados porque si no no me voy a sentir conforme depende mucho del apoyo que le den a ustedes para que yo tenga ganas de traerles más anécdotas si les gustó esta anécdota ya saben me pueden dar su me gusta espero que les haya servido sobre todo si hay alguna persona que está planeando en hacerse la vasectomía ya les quiero decir desde ya que es una decisión bastante importante que lo pensés bien pero si ya lo tenés seguro mandale para adelante total ya te digo no te vas a arrepentir sino de última adoptá nada compartan el video suscríbanse si no están suscritos síganme en todas mis redes sociales en instagram en twitter compartan el video y activen la campanita porque si no se suscriben y no activan la campanita van a tener un hijo este año nos vemos en el próximo video gente adiós los quiero chau 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 Gracias por ver el video.